Muy buenos días mis amigos, hoy voy a hablarles de la vacuna en pollo de engorde ¿Cuál es el primer paso para hacer o iniciar la vacuna? Bloquearle el cloro al agua Hay infinidades de productos para bloquear el cloro, muchísimos En este caso voy a utilizar bionetrol, bionetrol de Parmatel Este se utiliza 1 ml por cada 10 litros de agua Muy sencilla la formula, 1 ml de bionetrol por cada 10 litros de agua Hay infinidades de productos para bloquear el cloro Siempre que vamos a aplicar un antibiótico, una vacuna, cualquier tipo de producto Es indispensable bloquear el cloro Yo también utilizo leche líquida descremada Cuando hago vacuna, utilizo 1 ml o litro de agua O sea para un tanque de mililitros Le echo un litro de leche descremada Esto potencializa el efecto de la vacuna Y también sirve como para bloquear químicos Ahí mezclo bien la leche Después de ya estar inactivo el cloro Ahí hago esa mezcla para darle mayor efectividad a la vacuna En muchas ocasiones piensan Cuando se hace una vacuna en absorción No hay necesidad de bloquear el cloro No hay necesidad de bloquear el cloro Obviamente también hay que bloquear el cloro Ya empezamos a hacer la mezcla de la vacuna Empezamos a hacer una mezcla de la vacuna En este caso vamos a vacunar contra el neocastro y bronquitis Hacemos la mezcla Eso venden frasquitos de mil, de dos mil Dependiendo de la cantidad de aves Y de la empresa donde compren la vacuna Digamos en este caso estoy preparando Para seis mil aves O sea los frasquitos vienen por dos mil Estoy preparando seis dosis ¿Cuánto de agua? En seis litros de agua Aproximadamente para un galpón De seis mil pollos Son seis litros de agua O sea que para vacunar mil pollos Sería un litro de agua Eso es vacuna en aspersión Después de mezclar bien la vacuna Ya empezamos Ahí quedó ya mezclada Ya empezamos a mezclarla En la fumigadora Sabemos que todos los frasquitos de las vacunas Hay que Echarlos en agua con desinfectante Después de tener ya lista la vacuna Empezamos a amontonar el pollo Subimos comederos y bebederos Y amontonamos el pollo Para mayor efectividad de la vacuna Aquí vemos los comederos y bebederos subidos Ahí están Está el pollito amontonado En una parte del galpón Para que la vacuna sea más eficiente Ahí ya inicio a vacunar por las esquinas Para que no tenga problemas de ahogamiento Hay que saber si uno meter con la fumigadora Esto idealmente es bueno hacerlo de noche con luz apagada Pero el tiempo en muchas ocasiones No da Entonces muy fundamental Vacuna uno primero por las esquinas Donde está el pollo más amontonado Para que no tengamos el problema Que se nos van a ofrecer los pollos Cuando está haciendo uno el proceso de la vacuna Ahí empezamos Para esto se necesita una máquina especial Con una boquilla especial Porque la vacuna tiene que tener una determinada Calibración para aplicar La vacuna de aerosol a aerosol Para que la vacuna nos haga buen efecto Ahí se empiezan a vacunar los pollitos Vemos los comederos y bebederos levantados La vacuna en aspersión funciona muy bien La mayoría de empresas grandes vacunamos por aspersión Ahí hacemos el proceso de vacunación Con mucho cuidado La boquilla bajita Para que no tengamos problemas de contaminar el medio ambiente Y poniendo mucho cuidado en las esquinas Para no ahogar el pollo Porque cuando ponen las esquinas Y de pronto se pueden ahogar fácilmente Entonces yo lo que hago es saber menos pedro Hay que tener mucho cuidado Que todas las aves nos queden vacunadas Amontonadas Y que no quede absolutamente ninguna ave Sin vacunación De estar bien vacunado Por eso se hace el amontonamiento Y van quedando Va uno por un lado Por el otro Y el ideal es que no quede absolutamente A vez sin aplicarle la vacuna Ahí se hace Pero como vemos es aerosol La aplicadora tiene baja Bajo calibre No es que bote muchísimo Si no es solumito Aerosol como se dice Ahí tenemos Quedaron bien vacunados Por el centro Por una orilla Por la otra Lo ideal es Hacer bien la vacuna Perlazции No es solistía No es solamente Ahí ya quedaron las aves vacunaditas Ya después de eso ya se suben las cortinas Porque ya te da el calorcito Y ahí quedan las aves sanas y saludables Y vuelve y se bajan todos los comederos Y los bebederos Sin ningún problema Ahí quedan las aves Ellas quedan un poquito húmedas Pero con el calorcito ellas vuelven y secan Secan completamente La vacuna de dispersión es algo muy fácil y sencillo Y práctico Lo hace uno más ligero que en el agua de vida Porque no hay que No hay que dejar el pollo sin agua Para que se estrese Después de la vacuna Ya hacemos la planilla Muchas gracias y muchas bendiciones